Buena, 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 buena Esto comenzó, esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, nos vamos los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado está caliente y te quema Sherry muy ufile, dale sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que ponte, 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 ponte en plena Ponte, 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 ponte en plena Ponte, ponte, ponte en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como omega, estamos ratatata Máquina, buzo, omega Dándole pata, él como ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Ponte, ponte, ponte en plena Ponte, 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 ponte en plena Ponte, 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 ponte en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Y digo, mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí ya falló Falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata Yo soy el terror Tu nota que enfoca Yo soy la mejor Yo me hago la loca Pero la visión Tú de verdad tú entiendes que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad tú entiendes que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad tú entiendes que esta fue la misión